En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vida moral es la vida que está arraigada en el bien, por lo tanto es la vida que cultiva la virtud. Las virtudes fundamentales son siete, y es lo que hemos visto en la conferencia pasada. ¿Qué es lo que interrumpe ese camino de crecimiento, de raíz en el bien? Pues es el pecado. Entonces vamos a hablar sobre el pecado, vamos a hablar sobre la victoria, sobre el pecado, y vamos a hablar del discernimiento de los actos morales. Todos estos son temas de teología moral fundamental, que vale la pena recordar, y que nos sirven como de referencia, nos sirven de referencia para, luego comentaremos por la tarde, en nuestra última conferencia este día vamos a hablar, del documento intermirífica. El documento intermirífica, que es un decreto del Concilio Vaticano II, se refiere a los medios de comunicación, y aunque es un documento que por supuesto ya va a cumplir, ¿cuánto es eso? 60 años, y por lo tanto es anterior a internet, a redes sociales, sin embargo, tiene cosas interesantes que enseñarnos. Muy bien, entonces hablemos del pecado. Hay como tres niveles en el descubrimiento del pecado. Hoy muchas personas tratan de evitar la palabra pecado, casi se mira como si fuera una palabra ofensiva, pero decirle a una persona que está en pecado es lo mismo que decirle a una persona que está enferma. Si se le dice, si el médico le dice, al paciente le dice, mire, usted está presentando una enfermedad, usted tiene una infección, ¿qué tal que el paciente diga, doctor no me ofenda? No me ofenda, o sea, entonces yo soy un infectado, o sea, entonces usted me está ofendiendo. No, el doctor no lo está ofendiendo. Señalar el pecado es el primer paso para vencer el pecado. Eso lo vamos a ver después en la parte de la ley de Moisés. Señalar el pecado es el primer paso, señalar el pecado es un acto de amor. Por eso es indispensable la labor de Juan Bautista, de manera que cuando llegue la gracia de Cristo sea valorada y recibida. Esto lo mostró el mismo Señor Jesucristo, cuando en una de las disputas con los judíos allá en el templo, le preguntaban, oye, ¿tú con qué autoridad haces eso? Y Cristo dijo, Os voy a decir algo, y si me respondéis, os contaré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Y entonces ellos se pusieron a deliberar y dijeron, si decimos que de Dios, nos va a preguntar que por qué no le hicimos caso. Y si le decimos que de los hombres, pues no se puede porque todo el mundo tuvo a Juan por profeta. ¿Por qué Jesús remite a la figura de Juan cuando le preguntan por su propia autoridad? Pues porque el servicio de Cristo, que es el anuncio de la gracia, solamente tiene sentido para el que ha tomado conciencia del pecado. Entonces repito ahora sin campanas. El anuncio de la gracia solo tiene sentido cuando se ha tomado conciencia del pecado. Si se acerca una persona con una aguja y me dice, lo voy a chuzar, pues yo siento que ese es un ataque. Pero si esa persona es una enfermera y la aguja es un medicamento que se necesita para la infección que yo tengo, entonces yo le digo, querida enfermera, haga lo que tiene que hacer. Y entonces ella introduce esa aguja y me pone ese antibiótico. Pero el antibiótico solo tiene sentido cuando yo sé que estoy enfermo. Si yo no estoy enfermo y me vienen con una aguja a chuzarme, yo digo, ¿qué pasa aquí? What's going on? Entonces, ahí está esa relación entre el conocimiento del pecado y el anuncio de la gracia. En su documento Reconciliación y Penitencia dice el Papa San Juan Pablo II la pérdida del sentido del pecado conlleva una pérdida del sentido de la gracia. Dicho de otra manera, los que desconocen que están enfermos no le ven sentido. ¿No le ven sentido a qué? Pues no le ven sentido al medicamento. Si te digo, mira, tómate estas pastillas porque me voy a tomar eso. Ah, pero es que mira, tienes esta situación, tienes una deficiencia vitamínica, tienes que empezar un tratamiento, tómate estas pastillas que son esas vitaminas que necesitas. Ah, bueno, ya entendí, ahora sí me las tomo. Entonces, el conocimiento del pecado es fundamental para entender la obra de la gracia. Pero conocer lo que es el pecado no es tan fácil. Empecemos porque el corazón humano siempre tiende a buscar responsables en otras personas. El corazón humano siempre tiende a echar la culpa a otros. Pero luego hay un drama que tiene el ser humano y es que la verdad es que nosotros no sabemos qué hacer con la culpa. La culpa es algo que no sabemos cómo manejar. Solo hay tres caminos para manejar la culpa. Un camino es el de Judas Iscariote o el de Agitófel que fue oficial del gobierno del rey David. Agitófel, lo mismo que Judas, se suicidó. No podía manejar la culpa. Se daba cuenta que se había equivocado no podía hacer nada. No sabe cómo manejar. Es un peso demasiado grande. Acaba con su vida. Entonces, en el manejo de la culpa uno puede caer en la desesperación. Ese es un desenlace. Otro manejo de la culpa es el cinismo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando se habla del mes del orgullo? Para evitar toda sombra de sentimiento de culpa, para evitar todo sentimiento de culpa, se instala el orgullo. Instalar el orgullo es una manera de evitar el arrepentimiento. ¿Sabe que eso tiene el corazón humano? El corazón humano no puede al mismo tiempo arrepentirse y enorgullecerse de algo. No se puede. Entonces, para evitar todo arrepentimiento y por lo tanto todo sentimiento de culpa, pues surgió todos estos temas del orgullo. Es para evitar el arrepentimiento, para que no haya posibilidad de arrepentimiento. hay otras palabras que también son incompatibles entre sí. Por ejemplo, lo sagrado y lo ridículo. Uno no puede considerar sagrado a lo que considera ridículo. Y uno no puede considerar ridículo a lo que considera sagrado. No hay manera. Esas son palabras que son completamente antitéticas, opuestas. bueno, entonces, cuando hay culpa, cuando llega el sentimiento de culpa, un desenlace terrible es la desesperación. Otro desenlace es el cinismo, es decir, entrar en el orgullo. Ese es otro desenlace. Pero hay otro desenlace que es el que propone la Biblia, que es el que propone Cristo y que se llama el arrepentimiento esperanzado. El arrepentimiento esperanzado, es decir, me doy cuenta que me he equivocado, pero me doy cuenta que mi historia no termina aquí. Son los tres desenlaces que puede tener la culpa. Pero sentir culpa es algo muy desagradable, muy desagradable. Hay personas que se llegan a eso, a la desesperación. Si ustedes buscan, hay estadísticas, por ejemplo, de mujeres que se han suicidado porque no podían con la culpa de un aborto, no lograban dejar de pensar en eso, no podían dejar de sentirse como lo más miserable, como indignas de vivir. Es una historia muy triste, por supuesto, nadie desea eso. Nadie desea que eso le suceda a esas mujeres. Entonces, hay que conocer el pecado, pero es difícil conocer el pecado por las dos razones que hemos dicho. Primero, porque a uno le encanta echarle la culpa a otras personas. La culpa la tienen los ricos, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tuvo mi papá, todos mis males vinieron de mi mamá, esas son las culpas, echar culpas. Y es difícil conocer el pecado porque es muy difícil manejar la culpa, muy difícil estudiar el pecado porque uno no quiere sentirse culpable. y entonces uno tiende a buscar o la desesperación o el cinismo o si no, el camino que propone nuestra fe cristiana que es el arrepentimiento esperanzado. Bueno, ¿cómo conocer el pecado? El pecado tiene como tres niveles, tres niveles. El primer nivel es una transgresión. Descubrir el pecado como una transgresión, es decir, como una acción que va en contra de una ley establecida, esa es una transgresión. Pero es el nivel más superficial. Descubrir el pecado como transgresión es descubrir que he hecho algo que estaba prohibido, he hecho algo que se supone que yo no debía hacer. Esa es la transgresión. Ese es el descubrimiento más leve del pecado, el más superficial, el pecado como simple transgresión. Si la persona no pasa de ese nivel, tarde o temprano se fastidia con toda la moral y se fastidia con la religión y se fastidia con Dios y entonces dice que Dios es como una especie de límite a mi libertad. Dios está limitando mi libertad. El que se queda en el pecado como transgresión, tarde o temprano termina viendo a la religión como un estorbo y a Dios como un obstáculo para la libertad. Por eso hay que pasar ese nivel de la transgresión. La transgresión que repetimos tercera y última vez la transgresión es la acción que va en contra de una ley establecida. Por ejemplo, si hay una ley que dice que en tal carretera, en tal calle no se puede ir a más de 30 millas por hora y resulta que yo tengo la brillante idea de ir a 60 millas por hora, eso es una transgresión. Si uno se queda en el nivel de la transgresión uno no avanza porque uno termina mirando la ley como un simple estorbo, un estorbo para mi libertad. Dios es un obstáculo para mi libertad. Dios, Dios, ¿por qué no me deja drogarme? Dios, ¿por qué no me deja tener relaciones con mi novia? Dios, ¿por qué se mete con todo? ¿Por qué estorba? Dios estorba. Eso es lo que siente el que se queda en el nivel de la transgresión. Las cosas cambian profundamente cuando se llega al otro nivel. ¿Qué es descubrir el pecado como una traición? ¡Ja! Es que tiene que darse algo importantísimo. Entre estos dos tiene que darse algo importantísimo. Y ese algo importantísimo es el descubrimiento del amor de Dios. El que se queda en el pecado como transgresión realmente no le interesa a Dios. Solamente toma en cuenta que eso está prohibido, que la religión dice que no, que los mandamientos dicen que no. Entonces, como eso está prohibido, se supone que no lo debo hacer y se queda ahí. Quedarse en el pecado como transgresión es algo demasiado pobre. Pero si la persona ha tenido una experiencia del amor de Dios, si la persona ha descubierto el amor de Dios, entonces ya tiene certeza de que Dios le ha amado y si tiene esa certeza ya no mira el pecado como una simple transgresión de una ley, sino como una traición a una persona. Me explico, me explico. Hay dos ejemplos aquí que son muy buenos. supongamos que yo llego a su casa pidiendo algo de ayuda, pidiendo algo de alimento, estoy en una situación terrible, soy un sin techo, un homeless, estoy en una situación espantosa de hambre, de necesidad y entonces usted me ayuda y me da algo de alimento, usted ha hecho un bien por mí y yo vuelvo al otro día y vuelvo muchos otros días porque no tengo donde más ir y usted me ayuda y me da algo de alimento. Pero un día que usted entra a buscar algo de alimento, yo me doy cuenta que hay unos billetes que están mal puestos por ahí y entonces yo me entro a la casa y saco unos cuantos cientos de dólares que vi que estaban mal puestos por ahí. Obviamente yo estoy traicionando lo que usted está haciendo y entonces yo logré sacar ese dinero, robarme ese dinero y le robé ese dinero a la persona que me está haciendo bien. Entonces yo voy por allá con mis dólares, esos que conseguí, que me robé, voy con mis dólares pero me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir mal, siento que soy un traidor, he traicionado el bien que usted me ha hecho. Cuando yo conozco el bien que usted me ha hecho y yo le robo a usted, le miento a usted, hablo mal de usted, yo me siento mal y yo me siento mal no porque haya una ley que diga no se debe robar sino porque yo siento, he traicionado a la hermana Julieta que me estaba dando alimento. Entonces yo soy una persona miserable, es miserable lo que yo he hecho, es horrible lo que yo he hecho, yo no he debido hacer eso. ¿Por qué siento que he pecado? no porque haya una ley que lo diga, sino porque yo tengo una relación personal con esta persona que en este caso es una religiosa y esa religiosa me estaba ayudando, una religiosa buena, una mujer buena y yo le robé un dinero, eso no está bien hecho. ¿Yo por qué me siento mal? ¿Por qué sé que ese es un pecado? No por una ley sino por una traición. Muchos cristianos no llegan a ese nivel, qué tristeza. Cuando una persona tiene una experiencia del amor de Dios empieza a descubrir el pecado como traición. El ejemplo de la religiosa que estaba consiguiendo el alimento a ese homeless, a ese sin techo, a ese habitante de la calle es impresionante. Pero hay otro ejemplo que también sirve. Hay un médico muy bueno que me está atendiendo y ese médico me dice mira, el mejor tratamiento para lo que tú tienes son estos medicamentos. Tienes que tomarte estos tres medicamentos, estos dos te los tomas por la mañana, este te lo tomas por la tarde. Ojalá después de comida, son medicamentos un poco fuertes, es mejor que los tomes después de comida. Yo me doy cuenta de que ese médico quiere mi bien, me doy cuenta que es un buen médico, no es que seamos los mejores amigos del mundo, pero es un buen médico, es una persona seria, tiene conocimiento y me ha dado una buena receta y me dice mira, recuerda, estos son los dos medicamentos de la mañana, este es el de la tarde, cómelos, cómelos no, sino tómalos, después de las comidas, ahí están tus medicamentos. Pero, no sé, me da como pereza, me descuido, no tomo los medicamentos, empeora mi enfermedad, ahí el tema es el mismo, no es que nosotros seamos los grandes amigos, los mejores amigos, no, no somos los mejores amigos. Pero hay una cosa que es cierta, ese hombre quiere mi bien, ese hombre quiere mi bien y yo no he debido hacer eso, o sea, yo siento que de alguna manera he traicionado la relación médico-paciente, él quiere hacer las cosas bien conmigo, yo no he debido hacer eso. ¿Hay alguna ley del estado de Luisiana que diga queda prohibido dejar de tomarse los medicamentos que le mande su médico? No, no es una ley, pero yo me doy cuenta que que he traicionado la relación con él, que he vuelto inútil el trabajo que él está haciendo conmigo. Ese es el nivel de la traición, entonces el nivel de la traición va más allá del simple aspecto legal y es maravilloso cuando una persona descubre el nivel de la traición porque entonces se descubre el auténtico dolor por el pecado. Hay otro nivel más profundo todavía que es el que más nos interesa porque es el que supone una conversión más profunda. Descubrir el pecado como desviación, ¿a qué nos referimos con eso? Pues la historia que acabo de contar del paciente y el médico nos sirve perfectamente. Imagínese usted que este hombre a veces se toma uno de sus medicamentos, a veces ninguno, a veces se toma los de la mañana, otro día dice uy, hace como tres días que no me tomo esto, entonces reúne todas las pastillas y se mete todas esas pastillas, por supuesto eso es una locura hacer una cosa de esas. Bueno, por supuesto la salud no mejora y hay un día en el que la persona se hace esta pregunta ¿a quién le estoy haciendo daño con esto? Y por supuesto llega la única respuesta posible me estoy haciendo daño yo. Es descubrir el pecado como lo que podríamos llamar por eso dudé tanto al escribir las palabras lo que podríamos llamar una especie de autotraición el que se está haciendo daño soy yo soy yo quien me estoy haciendo daño con esto entonces mentir no es solamente porque haya una ley que dice que no mienta mentir es pecado no solamente porque traiciono la confianza de la gente o el bien que me ha recomendado Dios sino que mentir me hace daño a mí el descubrir el daño intrínseco el descubrir el daño propio eso es una maravilla descubrir el daño propio ¿qué es descubrir el daño propio? descubrir el daño propio es descubrir que mi pecado más que hacerle daño a Dios porque finalmente nosotros no podemos dañar a Dios aunque quisiéramos el pecado lo que hace es hacerme daño a mí es decir que el pecado es una herida autoinfligida que el pecado destruye mis mejores sueños el pecado me aparta de la mejor versión de mí el pecado es como traicionar mi futuro el pecado es como pelear con mi yo del futuro hacerle dura cruel y triste la vida a mi yo del futuro ese es el pecado ese es el nivel más profundo cuando la persona llega a ese nivel más profundo de la desviación es decir cuando se da cuenta que se está haciendo daño a sí mismo entonces redescubre la traición en qué sentido en que yo estoy destruyéndome estoy destruyéndome y eso no es lo que Dios quería para mí es decir yo soy un proyecto de Dios y yo estoy frenando obstaculizando arruinando la gloria divina pero al mismo tiempo yo tengo que decir que estoy dañando mi mejor sueño mi mejor proyecto esta es la auténtica conciencia del pecado cuando la persona ya no se queda en la transgresión sino que se da cuenta que por una parte está traicionando el amor más grande de Dios y se está haciendo daño a sí mismo ahí viene el verdadero arrepentimiento es decir que el fruto de esto cuando ya se llega a esto entonces se llega al arrepentimiento un arrepentimiento que cuando es profundo tiene este nombre hermoso en la teología católica contrición ahí viene ahí viene la contrición he estado rechazando el amor de Dios he estado arruinando el hermoso plan de Dios conmigo me estoy haciendo daño yo mismo no tiene ningún sentido mi comportamiento que es lo que pretendo hacer ahí la persona ya descubrió el pecado y empieza entonces el verdadero dolor por el pecado que se llama contrición que ya no es dolor únicamente porque yo me he hecho daño sino sobre todo es dolor por el por el privar o por el ofender a Dios y privarlo de la gloria que él se merece esa es la contrición la profunda contrición bueno esta es este es el esquema fundamental sobre el pecado y lo que sale de ahí entonces de la contrición ya vendrá la confianza en la misericordia y vendrá la conversión ¿cómo se dio esto en la Biblia? en la Biblia se dio de una manera que tuvo como dos grandes etapas que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o también podemos decir la ley y la gracia y creo que esa terminología se entiende más fácilmente en la Biblia este esquema se dio a través de la ley y la gracia ¿cómo funciona eso? la ley nos ilumina la conciencia para descubrir esto que estamos diciendo aquí la ley tiene de transgresión o sea ilumina la transgresión de hecho la formulación del decálogo está toda en términos de transgresión no matarás no robarás no cometerás adulterio no envidiarás no darás falso testimonio esas son transgresiones pero la ley tiene la suficiente capacidad para iluminar los otros aspectos entonces el procedimiento el procedimiento que Dios siguió el camino que Dios siguió en su misericordia es el procedimiento que va de la ley a la gracia y lo propio de la ley es iluminar despertar y lo propio de la gracia es mover y es fortalecer aunque la ley aunque la gracia también ilumina y también despierta este es el esquema básico de la Biblia entonces la ley de Moisés lo que hacía era iluminar aclarar por medio del lenguaje de las transgresiones la voluntad de Dios mostrar en la conciencia dice el Papa San Juan Pablo II en reconciliación y penitencia que es una de sus catequesis más importantes sobre todo este tema del pecado dice que la ley de Moisés de alguna manera lo que venía a hacer era iluminar la conciencia sobre la ley natural y cuando uno tiene conciencia iluminada conciencia moral iluminada sobre la ley natural entonces uno descubre que el pecado es como una autotraición es algo que me desvía de mi mejor versión de lo que yo en el fondo más anhelo más quiero entonces la ley ilumina la ley despierta es maravillosa la obra de la ley maravillosa la obra de la ley y hay que tener esa claridad sobre el bien de la ley pero la ley era insuficiente porque la ley de Moisés era insuficiente porque carecía de esta capacidad de mover de fortalecer entonces la ley me decía lo que era bueno o me dice lo que es bueno lo que es malo pero es que el bien sigue siendo arduo y el mal sigue siendo atrayente ese es el problema que la ley me muestra lo que es bueno pero no me da la fuerza para alcanzar el bien arduo la ley me muestra lo que es malo pero no me da la fuerza para evitar la seducción del mal la palabra clave ahí es la fuerza es decir el querer el querer como hacemos para que yo quiera no solo para que yo entienda sino para que yo quiera ahí es donde entra el texto bien conocido de Ezequiel 36 os daré un corazón nuevo os infundiré un espíritu nuevo un corazón nuevo porque el corazón que nosotros tenemos es un corazón que no logra querer 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 con ardor el bien quererlo no lo logra no lo logra querer cuando uno quiere ardorosamente cuando uno quiere intensamente algo supera las dificultades piense usted por ejemplo la persona que tiene un negocio y el negocio apenas está surgiendo y la persona realmente quiere hacer dinero con su negocio entonces ¿qué hace? entonces la persona vence la resistencia hoy no me siento como muy bien no quisiera quedarme realmente ay como acostado como no hacer nada por ahí ver una película no pero tengo que trabajar la persona quiere el querer le gana a la dificultad el problema está en que muchas veces el querer exigido por el acto moral no tiene una recompensa inmediata no tiene ni siquiera una recompensa próxima ¿cuál es la recompensa que puede haber por perdonar a los enemigos? ¿cuál es la recompensa por vivir la pureza? eso es lo que le cuesta trabajo a muchas personas y quizás muchos lo hemos vivido también ese tema de la pureza no es tan sencillo para muchas personas porque dejarse llevar por la sensualidad y por la lujuria trae una recompensa en términos de placer pero en cambio guardar la pureza ¿dónde está la recompensa? bueno uno puede decir un poco la paz de la conciencia y cosas así parecidas pero no es fácil es un bien arduo decía San Agustín refiriéndose a la pureza en ninguna otra área es más frecuente la lucha y más rara la victoria ¿por qué? porque no hay recompensa porque no hay pago a ver ¿cuál es la recompensa de la humildad? voy a tratar de ser una persona humilde voy a ser humilde tengo que ser humilde logré ser humilde este día ¿qué día tan largo? entonces y mañana otro día y después otro día para seguir con la humildad y seguir con el servicio y si mi hermana claro que si voy a ayudar voy a servir voy a ser humilde aquí nadie agradece nada pero yo voy a ser humilde aquí todos lo maltratan a uno y se burlan de uno pero voy a ser humilde el bien es arduo hay bienes hay bienes que no son arduos porque tienen una recompensa próxima a veces por ejemplo uno hace algo por las personas y la gente se lo agradece ese no es un bien arduo gracias muchas gracias no realmente usted me cambió la vida muchas gracias entonces en ese momento pues uno se vuelve argentino y uno dice bueno se hace lo que se puede entonces ese bien no es arduo cuando le agradecen a uno pero el bien que nadie ve el bien el bien que que incluso recibido de una manera agresiva o violenta de nuevo hay que compadecerse de nuestros superiores yo pocas veces he sido superior pero un poquito sé del tema y a veces es difícil porque a veces uno está buscando lo mejor para una persona y esa persona se siente desatacada mira es que a ti ese lugar ese lugar no te conviene tú te estás enredando ahí en unos problemas de plata y en unos problemas de afecto muy horribles ese lugar no te conviene pero la persona está pegada amarrada amarrada a su lugar entonces como sacarla de ahí entonces finalmente no que si sales de ahí y entonces viene la venganza y viene la 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 malquerencia y la mala cara y de ahí en adelante uno es el enemigo y eso es difícil entonces el bien es arduo el bien es arduo y por eso uno necesita la gracia uno necesita un corazón nuevo uno necesita gasolina suplementaria y eso es lo que nos da la gracia del Espíritu Santo la gracia del Espíritu Santo nos permite amar sin retorno amar sin retorno eso es lo que permite la gracia del Espíritu que es amar sin retorno no depender de la respuesta decía Jesús el Padre Celestial hace salir el Sol sobre malos y buenos que quiere decir eso que el Sol no pone condiciones el Sol no pone condiciones sale sobre malos y buenos el ideal cristiano es una bondad que no espera retorno la bondad que espera retorno y la bondad que negocia con el retorno es la que dijimos en la homilía de hoy la lógica de la transacción cuando uno está siempre pensando bueno pero yo que voy a sacar aquí aquí que conviene aquí que tengo que hacer con esta persona no sirve de nada meterse con esa persona puro perder tiempo entonces que tengo que hacer tengo que invertir lo que decíamos las tres moneditas de amor que uno tiene que es lo que hace la gracia la gracia trae abundancia una abundancia de amor que hace que tú no esperes retorno que no necesites retorno es decir tú eres bueno porque tú eres bueno porque Dios te ha hecho bueno esa es la acción propia de la gracia esa acción de la gracia florece después en que florece florece en los dones del Espíritu Santo tema que no mencionaremos ahora bueno nos falta la última parte la última parte es el discernimiento discernimiento del acto moral y con eso terminamos nuestro repaso de moral fundamental ¿cómo es el discernimiento del acto moral? ¿qué hay que tener en cuenta para hacer un discernimiento? podemos hablar aquí de un discernimiento general y del discernimiento particular el discernimiento general que es el que nos enseña Santo Tomás de Aquino tiene tres ingredientes que son conocidos como objeto fin y circunstancias ese es el discernimiento general objeto significa qué voy a hacer fin o intención significa por qué lo voy a hacer circunstancias quiere decir en qué condiciones lo voy a hacer este es el discernimiento general el objeto el fin y las circunstancias objeto qué voy a hacer intención por qué lo voy a hacer circunstancias pues el modo el lugar el cuándo los recursos que tiene que tener un acto moral para ser bueno pues tiene que tener un buen objeto tiene que tener una buena intención y tiene que tener circunstancias apropiadas o oportunas si falla algo de esto entonces ya no estamos ante un acto completamente bueno lo más grave que puede fallar es el objeto es decir lo que voy a hacer y hay algunos ejemplos que son típicos ejemplos clásicos de de los manuales de teología por ejemplo voy a darle limosna a una persona pobre pero me interesa mucho que se sepa entonces me tomo una foto momento en el que le estoy dando el billete me tomo la foto aquí yo dando el billete publico mi foto en mis redes sociales el objeto es decir lo que yo estaba haciendo lo que yo hice está bien hecho ayudar a una persona pobre la intención no es buena porque la intención es de vanidad entonces la intención no es buena ya eso quiere decir que ya el acto quedó muy empobrecido las circunstancias tal vez eran buenas realmente la persona estaba muy en muy mala condición yo le di la ayuda que necesitaba cuando la necesitaba otro ejemplo ahora miremos un ejemplo con objeto bueno intención buena pero circunstancias que no son las correctas supongamos que un pariente mío está enfermo entonces yo tengo que viajar 120 millas para llegar a la casa de mi pariente enfermo le llevo un buen medicamento que no lo conseguí ahí en su zona en su región le llevo un buen medicamento para que se sane pero resulta que yo llegué dos meses después de que se enfermó entonces ya se había sanado entonces yo llego con mi medicina y me dice pues gracias pero el cuerpo de alguna manera ya logró superarlo mi intención era buena el objeto era bueno pero las circunstancias ese no era el momento usted tenía que haber llevado ese medicamento dos meses antes para que realmente le sirviera a la persona ahí como por milagro de Dios logró sobrevivir y se sanó prácticamente solo el cuerpo logró salir adelante pero las circunstancias son malas ¿puede darse el caso de un objeto malo con una intención buena? esa es una gran pregunta y se parece mucho a lo de Maquiavelo al fin justifica los medios la iglesia dice que cuando el objeto cuando lo que yo voy a hacer es malo aunque la intención sea buena y las circunstancias sean buenas no está bien hecho ese acto piense por ejemplo hay una muchacha que está en una situación muy depresiva tiene la autoestima en el piso es relativamente joven no es fea es agradable tiene muchas cualidades pero está pasando por un momento muy depresivo entonces resulta que un muchacho que tiene muy buena intención que es sacarla de esa situación empieza a visitarla y empieza a hacerle sentir que pues que la ama mucho que la quiere muchísimo y esta mujer entonces pues encontrando ese cariño encontrando ese amor esa compañía ese buen interés de él ella empieza a salir de su depresión pero resulta que era mentira él no estaba enamorado de ella sino que él hizo eso pues para sacarla de la depresión o sea él le hizo creer a ella que estaba enamorado de ella pero él no estaba enamorado o sea estaba mintiendo y cada vez que le decía te quiero mucho le decía te amo estaba mintiendo porque él realmente no sentía eso pero él supuestamente tenía una intención buena yo creo que uno se da cuenta que esa no es una manera correcta de obrar y que de hecho eso puede traer consecuencias mucho peores porque es muy posible que esta mujer en el momento en el que se entere de que en realidad nunca la quería pues se va mucho peor a su depresión y a su terrible sensación de de valer poco entonces esto hay que tenerlo en cuenta esto es lo que se llama el discernimiento general y esto le ayuda a uno mucho a veces se traduce esto en preguntas el objeto es ¿qué es lo que voy a hacer? la intención es ¿por qué lo voy a hacer? y las circunstancias son ¿este es el momento para hacer esto? entendiendo por momento no solamente la hora y el minuto sino el momento es pues todas las circunstancias ¿no? todas las situaciones esto le ayuda a uno mucho en el discernimiento discernimiento general llamamos este pero existe también un discernimiento particular que es especialmente útil no tanto para distinguir entre lo bueno y lo malo sino para distinguir entre lo bueno y lo mejor ¿en qué consiste ese discernimiento particular? este discernimiento general dijimos que es para distinguir entre bueno y malo mientras que el discernimiento particular es más bien como para distinguir entre bueno y lo mejor ahí se utilizan palabras como estas por ejemplo haz de cuenta una persona que está haciendo un discernimiento vocacional si la persona ingresa al convento eso es algo bueno si la persona sigue el camino del matrimonio eso es algo bueno en ambos casos tendrá dificultades objetivamente hablando es superior la vocación religiosa pero la superioridad objetiva no sirve de criterio subjetivo no sirve de criterio para la persona entonces está ese discernimiento ¿qué tipo de cosas pueden ayudar en ese discernimiento? hay una serie de palabras que son clásicas aquí por ejemplo la paz la humildad la alegría la estabilidad que es muy parecida a la paz estabilidad se refiere aquí a que cuando vuelvo a pensar sobre el punto digo pues sí realmente es lo mejor entonces está la paz la humildad la alegría la estabilidad ese tipo de palabras ya hay otras palabras parecidas ayudan en un discernimiento en un discernimiento por ejemplo piense usted ya que vamos a terminar hablando hoy de redes sociales y todo esto piense usted que usted dice bueno vamos a abrir un perfil supongamos en instagram y eso que le trae a usted que le trae a la comunidad pues seguramente hay discusiones y se mira de una manera se mira de otra pero finalmente hay que llegar un poco a esto que haya paz que haya humildad que haya alegría que haya estabilidad y se va viendo que sí que tiene sentido se va afianzando se va afianzando esa convicción no mejor no hagamos eso no me siento tranquilo con esa decisión porque me parece que nos hemos dejado llevar por el miedo parece que el miedo como que nos gobernó ahí entonces esto en el discernimiento particular ayudan mucho este tipo de palabras estas palabras ayudan mucho paz humildad alegría como una convicción como una estabilidad eso ayuda realmente mucho bueno ahí terminamos nuestro pequeño repaso de teología moral fundamental que es lo que hemos visto pues hemos hablado de las virtudes hemos hablado de estar arraigados en el bien hemos mencionado el daño que hace el pecado y me parece especialmente interesante la profundización en adquirir el sentido del pecado si si se me permite repito esa frase el pecado no es una simple transgresión hay que superar la idea del pecado simplemente como rompí la ley no el pecado es una cosa mucho más seria es la traición al amor y es la desviación del plan que podría mejorar mi vida luego cuando se descubre el pecado se llega a la contradicción hemos comentado sobre la ley y la gracia que están en el antiguo y el nuevo testamento y luego unos criterios elementales de discernimiento gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo